Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Isabela Se Llama de Yabú, esperando que tú estés muy bien y si estás pasando por aquí, si eres nuevo por aquí, pues te sugiero que me des unos minutitos de tu tiempo. Hoy voy a compartirles fragancias nuevas, miren yo estoy que hablo y hablo, ya me gusta hablar, por algo estoy aquí, por algo estoy aquí, tengo estas fragancias nuevas que hay una que puede decirse que no, no sé, no esperé, no esperé, la verdad que yo ya abrí varias cajas, me compré esta preciosidad, me vino en esta cajita, es un tester, me salió económico y dije bueno, ¿por qué no? Es el Dolce & Gabbana, el The Only One, es el número dos, me encantó chicos, chicas, me encantó, es algo divino, precioso, para mí, para mí se le siente esa fresia que tiene, se le siente ese ámbar que tiene, esa notita como de patchouli, también tiene café, pero también tiene una notita que no detalla, que en mi piel resalta bastante, que es el coco, ahí como ya cuando se seca sale un coco, miren esta fragancia está muy rica, lo malo es que no me dura nada, chicos, chicas, seis horas solamente me dura en la piel, yo sé que hay muchas personas que me dicen, bueno, seis horas si dura, pero a mí me gusta que me dure más, yo me baño en perfume, y si me baño en perfume es para oler todo el día el perfume, pero yo me baño en este perfume, y este perfume me dice querida solamente estoy contigo seis horas, nada más, así que no abuses, ni porque te pongas más perfume de la cuenta, solamente te duró seis horas, pero es una preciosidad de aroma, he visto que no tiene tanta acogida, y me imagino que es porque no dura mucho, y bueno, voy a decir algo aquí, voy a aprovechar este tiempito aquí, en este canal, y yo sé que alguien dejó este peluche, que está divino, me encanta, y yo me imagino, no sé quién es el padre, pero yo no soy la mamá, pero está lindo, gracias por el detalle. Sigamos, les presento esta preciosidad, es una belleza de perfume, es el Azalea de lo que es la casa, déjenme ver qué casa es Lalique, oigan, esperan un momento, disculpen por eso, a veces uno anda complicada con los mensajitos, este es el Azalea de la casa Lalique, como ya les iba diciendo, esto es algo espectacular, y saben qué, me encantó, dura ocho, diez horas, oh my gosh, esto es un aroma divino, saben por qué, se parece mucho al perfume que me encanta, que es el Gucci Rush, se parece muchísimo, no le he visto las notas todavía, pero me imagino que tiene durazno, me imagino que tiene ciertas notas muy parecidas, déjenme ver ahora mismo, solamente que quiero hacer rápido este video, y pues yo después lo estaré sacando, y estaré hablando de sus notas, pero qué delicioso perfume, me encantó, se parece mucho en su secado a Gucci Rush, se los súper recomiendo, si les encanta el Gucci Rush, es una preciosidad, no de dupe, pero se parece bastante en su secado. ¿Dónde estás? Aquí estás, muy rico, mira, tiene, dice que tiene en sus notas, ahí está el durazno, la fresia también la tiene, la nota cítrica, la gardenia, el patchouli, tiene las notas muy parecidas, muy parecidas a lo que es Gucci Rush, delicioso perfume, solamente me costó 30 dólares, está divino chicos, chicas, me dura de 8 a 10 horas, me vino en esta cajita, es un tester, lo compré en tester, me encanta, se los súper recomiendo, bueno, sigamos, hay unas cajitas que no abierto, lo dejo en la cajita, bueno, esta de aquí sí me decepcionó, esto de aquí también es un tester, creo, este es Intensive, Intensive, Intensive Outh Gold, ¿y lo que es Montal? Montal, pues yo creo que nunca me va a fallar Montal, Montal con la duración es impresionante y tiene bastante estela, este perfume me gusta, me gusta, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo por aquí, chicas, chicos, me gusta mucho, esto es exactamente igual a Roses Vanille, de lo que es también la misma casa, se parece bastante, si les sale ese Outh, bastante el Outh, está delicioso, me gusta, pero me parece que sí, es algo como que ya lo tengo, ya tengo este aroma, sale bastante la vainilla, el Outh y sale esa rosa, se parece muchísimo a lo que es Roses Vanille de la misma casa Mancera, pero obviamente en Roses Vanille sale bastante la vainilla, pero aquí predomina ese Outh, está deliciosa, me dura de 12 hasta 15 horas, la casa, ya sabemos que la casa Mancera y Montal dura mucho y tiene una estela espectacular, esto también es nuevo, me encantó, me gustó, pero es un aroma que ya tengo, que se le parece mucho a su Roses Vanille, creo que es así, si no está así bien el nombre, por aquí voy a poner al que se me pareció, bueno, sigamos, sigamos que el tiempo es oro, me compré esta preciosidad, también en tester, se me cayó algo importante, así que espérenme un ratito. Bueno, y sigo con esta preciosidad, es el Rose Elixir de la casa Montal, que les puedo decir, me encantó, en su salida, tiene una salida un poquito media rara, que la verdad, yo dije, bueno, este aroma, la salida no es como para mí, tiene una salida un poquito media rara, tiene fresa, tiene rosa, tiene patchouli, tiene un frutito, bueno, que es la fresa, el frutito, pero algo tiene en su salida que al principio no me impresionó, es como aromático también, está delicioso en su final, es algo que está súper femenino, me gustó muchísimo, dura una eternidad este perfume, dura muchísimo, por dónde, es que me confundo, porque esta es la primera botella sí que yo tengo, que ya viene sin que se le salga esto, está delicioso, chicas, chicos, está delicioso, está fresco, tiene algo verde también, me duró, sin exagerar, me duró 15 horas, en la piel, o sea, en la piel dura 15 horas, sabemos que la casa Montal y la casa Mancera no fallan en su duración, siempre nos sorprende con su duración y su estela, porque tiene una estela también maravillosa, se los recomiendo, se los súper recomiendo este perfume, es algo maravilloso, me encantó, dicen que se le parece al Gucci, al Gucci 2, creo que se le, pero no creo que se le parezca al Gucci 2, no, no se le parece, está divino, me gusta, incluso puedo decir que esto es una preciosidad, está divino, un aroma divino, me encantó, también tengo por acá esta preciosidad, esto es algo súper nuevo, esto aquí lo vamos a abrir juntos, tú y yo, yo y tú, lo vamos a abrir aquí, miren, no lo he podido abrir, este es el único que los voy a abrir aquí delante de ustedes, no sé mucho de las notas de este perfume, viene con su paquetito aquí, está, vamos a ver, tengo la curiosidad, por ahí una señorita hermosa de YouTube dice que es algo impresionante, vamos a ver, vamos a ver, no tengo ya más espacio, bueno, por aquí lo voy a poner, wow, 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 esto está, oh wow, está delicioso, le siento bastante lo cítrico, está como verde, oh, está muy rico este aroma, muy rico, vamos a ver, vamos a ponerlo, porque la verdad es que como es nuevecito, ni siquiera he tenido tiempo, la verdad es que les digo, no he tenido tiempo de revisar las notas de este perfume, lo estoy abriendo aquí delante de ustedes y me ha parecido delicioso, aquí está el pearl de mancera, dice que tiene bastante dulce, o dice que tiene higo, dice que tiene la manzana verde, lo cítrico, también tiene el white peach, que es el durazno, la rosa, el jazmín, lo siento el jazmín, oh, está delicioso, wow, de duración y de estela, ya sabemos que es una casa que es impresionante con esas dos cosas, ustedes ya saben, bueno, es algo nuevo para mi colección, también es el pearl de mancera, que para estos días que vienen frescos, que ya viene el verano, creo que esto está espectacular para el verano, en serio, está delicioso este aroma, me encantó, y yo ya tengo el último aroma por aquí, que no lo he abierto, porque lo quería abrir con ustedes, este es un frasco de colección, yo tengo Jean Paul Gaultier, el Classic Essence, pero hace tiempo que no, me compraba el clásico, y esto es algo de colección, esto es algo divino, la verdad es que este es un aroma de toda la vida, también, que yo he estado poniéndome toda mi vida, prácticamente, es un aroma muy rico, la verdad, y miren, yo creo que aquí sí voy a decirles, espérenme un ratito otra vez, como yo abro esto, ay Jean Paul, me encantan los frascos, no, esto se cae y no le pasa nada al frasco, esto es algo increíble, espérenme un ratito, ya lo abrí, aquí estoy, ya regresé, wow, aquí está, miren, este es, qué bonito, qué bonito frasco, me gustó, me encanta, no tenía este frasco, a sacarle, oh oh, disculpen por eso, miren, ya lo abrí, está delicioso, sabemos que este es un aroma que se destaca mucho con la flor de azar de naranjo, la vainilla, es un aroma que tiene su frescura, me gusta muchísimo, este es un perfume de toda la vida que he utilizado, me gusta mucho el frasco, está lindo, me encanta, es el Jean Paul Gaultier, el clásico, este es el agua de perfume, ese es, eso sería todo, espero que ustedes estén bien por ahí, yo ando un poquito apurada haciendo este video, les envío un beso a todos y les envío muchas bendiciones, gracias por darme su tiempo, no te olvides de darme un like, no te olvides de suscribir, nos estamos viendo el ratito, muah, 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 bye bye.